Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Entonces, yo estoy nuevamente en Europa buscando estos puntos energéticos para todo el grupo. ¿Sí? Yo ya conseguí achar nueve puntos míos y muchas otras personas, tanto de Francia, de España, Brasil, otras personas de Estados Unidos, también acharon tus propios puntos energéticos. Es fundamental porque en estos puntos energéticos nosotros iniciamos nuestro treinamiento, nuestro camino, nosotros aceleramos nuestro treinamiento para la transmutación, para alcanzar la transmutación. El camino de la transmutación es dividido en muchas etapas, ¿sí? Existe una etapa de teorías sobre cómo nosotros podemos activar nuestros meridianos, cómo nosotros podemos mirar en el oscuro, ¿sí? Cómo nosotros podemos activar nuevamente nuestras glándulas pituitaria y pineal, cómo nosotros podemos potencializar la frecuencia del santo grau, que es la tecnología bioneural que existe dentro de nuestro cuerpo, que nosotros podemos hacer alquimías, que nosotros podemos hacer transmaterializaciones, que nosotros podemos hacer cambios de estados materiales de cosas. Entonces, los puntos energéticos son fundamentales para nosotros para potencializar nuestra evolución. En estas etapas todas, yo tengo mapeadas la teoría de todos nuestros meridianos energéticos, las alquimías que nosotros podemos hacer para potencializar nuestra tecnología bioneural, nuestra tecnología tachiónica, ¿sí? Cómo nosotros podemos influenciar nuestro pensamiento directamente en la materia, ¿sí? Existen 400 ejercicios iniciales que nosotros podemos y debemos hacer para volver a nuestra forma original, ¿sí? A nuestra forma original de cómo nosotros éramos en nuestro propio punto de origen, ¿sí? Cómo nosotros podemos transformar nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios artefactos de producción y artefactos tecnológicos para construir edificaciones, para levitar objetos, hacer una flutuación de los objetos. Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia individual, una frecuencia única, sonora, que nosotros podemos hablar e influenciar en todos los objetos que están en nuestra frente, cómo se tiene ya esta habilidad bien conducida, bien entrenada. Usted puede pegar un copo de agua como esta, segurar en tu mano y determinar la frecuencia que quieres que esta agua tenga, ¿sí? Es física cuántica. Entonces usted puede, yo quiero poner, yo estoy, yo voy a poner en esta agua, la frecuencia de la prosperidad, la frecuencia de la felicidad, la frecuencia de pensamientos positivos, de amor incondicional, la frecuencia de aconsejo, de cariño, frecuencia, la frecuencia de felicidad y armonía constante. Y si yo luego después doy esta agua para una persona que está en depresión, esta cura acontece muy rápido. Todos nosotros tenemos estas capacidades de transformaciones. Es cosas muy grandiosas, porque nosotros tenemos todos el poder de hacer cualquier cosa. Por eso es fundamental que para el camino de la evolución, el camino para contactar con los seres dimensionales, nosotros necesitamos de conciencia sobre el otro, ¿sí? La conciencia sobre mi compañero, la conciencia sobre mi amigo, mi amigo, la conciencia sobre mi colega, la conciencia sobre las cosas que yo tengo en mi casa, la conciencia sobre todo, sobre las plantas, los animales, sobre todo. Porque si yo aprendo a usar mis energías, mis habilidades extrasensoriales, y tengo pensamientos negativos, esto se propagará también. Entonces es muy importante, nuevamente hablando, la base, la base de la espiritualidad, la energía corporal y la alimentación. Siempre que nosotros trabajamos con las personas que integran, hacen esta integración, hacen este treinamiento, las cosas se potencializan mucho. Y lo que parece que es una ficción, se torna realidad cada vez más. Entonces, yo voy a hacer un convite a todos ustedes que están mirando esta conferencia, que ustedes puedan hacer un test individual con dos, tres, cuatro amigos, diez, no importa. Usted puede se encontrar con tus amigos durante nueve minutos en algún lugar, que sea en la naturaleza, y durante nueve minutos, ustedes todos pensan, mentalizan cosas buenas, se recuerden de momentos felices de tus vidas. Y después, cada uno que está en el grupo, con la mano derecha, puede girar todos los chácaras, sentido horario, y yo siendo el relógio, sentido horario, virar, mi chácaro básico, girar, el chácaro básico, el número de mi edad, sentido horario. Esto es para acelerar la frecuencia corporal, 30 veces básico, 30 veces, yo tengo 30 años, 30 veces básico, 30 veces umbilical, 30 veces plexo, 30 veces cardíaco, 30 veces laringe, 30 veces frontal. ¿Ok? Entonces, todos nosotros... ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente, te vemos. Sí, perdón, perdón. Nada. Creo que has activado mucho tu frecuencia. Es un aplicativo que está... Un minuto. Sí, no hay problema. Sí, pronto. Entonces, nosotros, siempre podemos acelerar nuestros chácaras, todos nosotros hacemos el número de nuestra edad, en el frontal, y no nunca en chácara coronario, porque el chácara coronario no está equilibrado con las ciclas mundiales, con los ciclos, con las frecuencias mundiales. O sea, ahora, si nosotros abrimos nuestro chácara coronario, nosotros vamos a recibir mucho más energías negativas de aquellos que están controlando y manipulando todas las personas. ¿Sí? Porque nuestro chácara coronario es el chácara que más recibe energía. Entonces, apenas después que nuestro planeta acelerar un poco más la frecuencia eletromagnética, la frecuencia vibracional, nosotros vamos a iniciar activaciones de trabajos y direccionamientos mentales con el chácara coronario. Ahora, no se puede, según las informaciones de estos parceiros que nosotros hablamos. ¿Ok? Entonces, usted puede hacer esta tentativa durante estos nueve minutos, mentalizar cosas buenas, potencializar y acelerar todos tus chácaras, y durante 27 minutos mirar al cielo. ¿Ok? Es, si usted no tiene dúvida que está acompañado en el universo, usted terá una interacción con los seres de luz, con los seres, los compañeros que están queriendo cambiar con nosotros la evolución. Son nuestros amigos desde la origen de la humanidad. Entonces, es muy importante que cada uno tenga su experiencia individual. Entonces, cada uno de ustedes que están haciendo, que están mirando esta conferencia, puede hacer este treinamiento, esta tentativa de interacción con los parceiros. Pues, todas las personas que tienen la sectele divina, que tienen las capacidades extrasensoriales de desarrollar y de cambiar el mundo, y de atingir la transmutación, de atingir la evolución consciencial, fisiológica y espiritual. Este es el objetivo. Yo estoy en algunas semanas haciendo encuentros en una región muy fuerte energéticamente que es el CERO en la España, con mis amigos Antonio Cerdán, Marilar y toda la equipe de coordinadores. Y vamos a hacer este encuentro con las personas que quieren encontrar este desarrollo, que quieren desarrollar tus habilidades, sus propias habilidades, que quieren recibir y iniciar este contacto con los seres dimensionales también, y iniciar este treinamiento. Porque cada uno de nosotros tenemos esta frecuencia, esta centella divina. Estoy aquí para ayudar, para ayudar, para compartir, para compartir y para ser un miembro de la evolución. ¿Sí? Estamos todos juntos y yo sé que todos somos y todos tenemos una importancia fundamental y extraordinaria en el proceso, en el camino de la evolución, de la transmutación, de la iluminación. Entonces, ahora nosotros vamos siempre vamos potencializar nuestras investigaciones para conseguir los puntos energéticos más fuertes para hacer nuestros treinamientos, ¿sí? Para hacer nuestras interacciones. Y es muy importante porque durante todo el treinamiento que nosotros tenemos existen muchas cosas diferentes, ¿sí? Existe una materialización que es un fenómeno alquímico que usted realiza solo, usted realiza una materialización de tu propia pedra, ¿sí? Una materialización de tu artefacto, de tu esencia original, directamente de tu eu superior, ¿sí? Existen otros treinamientos para potencializar la visión periférica para que nosotros conseguimos mirar nuestro propio campo energético. Todos nosotros podemos hacer esto, ¿sí? Es apenas un treinamiento. Nosotros, si nosotros nos dispomos, si nosotros estuviéramos mucha disposición, cada cosa, cada treinamiento se potencializa, se multiplica con todas las frecuencias universales y nuestros objetivos se llegan, ¿sí? Existen muchos otros treinamientos también para potencializar nuestra frecuencia con armonía de los seres angelicales, que es una comunicación que nosotros podemos tener con los útras. Muchas personas conocen estos seres como los orbes, ¿ok? Si no me engaño, un grande amigo y colega mi o Rie Brank Sheker, se fez una conferencia también aquí en España hablando sobre este tema, los orbes. así es, también nos ha dado conferencias en Mindalia y precisamente mañana da una conferencia en este caso sobre los orbes pero sí sobre pues bueno, como la ciencia nos dice cosas que no son tan ciertas. Exacto, él es un grande amigo de trabajo y estamos juntos en busca del conocimiento para potencializar, para propagar para todos, ¿sí? Existe mucha mentira, mucho control populacional a través de la alimentación, a través de las frecuencias harp. Entonces, es también uno de dos mis objetivos. En mi placa que yo asecei estaba escrito que yo acharía los artefactos que poderían, que deberían cambiar y desequilibrar las frecuencias negativas para la humanidad, las frecuencias eletromagnéticas negativas para la humanidad, que son hoy conocidas como harp, ¿sí? conocidas como ondas yupi que influencian nuestras emociones, que influencian nuestras frecuencias cerebrales, que influencian nuestro cuerpo. Nosotros somos agua, ¿sí? 80%, 70% agua. Si los gobernantes, los líderes que no quieren la evolución consciencial a través de la verdad, quieren hacer una depresión colectiva, es muy simple, basta apenas potencializar la onda electromagnética de las comunicaciones. Nosotros sabemos también que se cambió prácticamente todo en nuestra historia. como las ondas sonoras. Anteriormente las músicas, las canciones eran todas producidas en 416 hertz. Es la misma frecuencia natural, la misma frecuencia universal, la misma frecuencia sonora de la naturaleza. Esta es la propagación, es la frecuencia de evolución. Ahora, todas las canciones, toda la media masiva está usando una frecuencia de 440 hertz. Esta frecuencia, cuando nosotros ouvimos músicas, cuando nosotros ouvimos programas publicitarios, programas sensacionalistas, nosotros estamos desequilibrando nuestro cuerpo en una forma muy profunda, porque es un desequilibrio celular a través de frecuencias eletromagnéticas. Entonces, nosotros tenemos que bloquear, que nos proteger a través del conocimiento, porque no adianta yo tener la consciencia de o hacer una hora y media de meditaciones. Y yo ahora necesito cambiar mi frecuencia corporal, mi frecuencia celebrar para más acelerado, porque las ondas y ups, las ondas harps están vibrando en 13 ciclos por segundo. Nosotros necesitamos acelerar nuestro cuerpo y nuestra mente para acima de 13 ciclos, para 16 para 15 para 19 y nosotros no vamos ficar locos si hacemos eso. Esto es lo que ellos hablan para que nosotros no vamos buscar la verdad. Nuestra mente más acelerada con pensamientos más acelerados no es confuso, es acelerados vibratoriamente si nosotros salimos de la frecuencia de la frecuencia eletromagnética down y nosotros vibramos en una frecuencia superior. Esto nos da más segurança para nuestro cuerpo para nuestra mente porque así nosotros no vamos ser influenciados por todo que ellos están criando negativamente para nosotros. Siempre que nosotros buscamos la originalidad de nuestra vida nosotros encontramos todo en la simplicidad cuanto más simples no sentido de ser esencial original más nosotros llegamos a la evolución entonces yo hablando de alimentación sé yo me alimentar de carnes y proteínas animales selvajes es muy mejor y no contribu para la cadeia de destrucción de los animales y el confinamiento si yo me alimento de verduras y frutas selvajes mi cuerpo irá responder de una forma muy más positiva bien más espectacular mi mente estará muy más tranquila mi mente estará en armonía y sincronicidad con todo con todo que yo quiero llegar con todos mis objetivos sobre este tema de la alimentación y si te parece así podemos enlazar con las preguntas pregunta Susana desde Suiza dice que en cuanto a la alimentación que es lo más importante a considerar debemos dejar de consumir animales para alcanzar esa transmutación muchas gracias muchas gracias Susana dentro de nuestras pesquisas no estoy aquí para hablar de creencias y filosofías que cada un tiene ok dentro de mis pesquisas con el cambio de informaciones con los parceros ellos hablan hablaron para mí que la mejor alimentación para garantir la transmutación es proteínas animales e originales fibras e carbohidratos de bajo índice glicémico si entonces en nuestro prato debe tener estas tres cosas una buena fonte de proteínas animales una buena fonte de fibras de folias verdes como rúcula alface espinafre si una excelente fuente de carbohidratos de bajo índice glicémico ok yo voy a ejemplificar en las proteínas animales nosotros debemos procurar una buena procedencia o sea nunca comprar nuestras carnes de grandes mercados de grandes productores porque ellos contribuyen para el maleficio de una buena procedencia es procurar investigar tuas carnes para consumir animales sin antibióticos animales alimentación de gran de granos granos que se dice grãos si cereales granos semillas semillas no sé que perfecto y siempre buscar la forma más selvaje más primitiva o sea carne de casa cuanto más usted procurar una procedencia de los animales que están en la naturaleza para cambiar con usted la evolución usted puede colocar en tu plato comer con conciencia las informaciones son esas comer con conciencia no con exagero entonces una buena fonte de proteína una buena fonte de fibra y una buena fonte de carboidratos no nunca soya nunca cereales de alto índice glicémico que van perjudicar y son transformados genéticamente esto nunca porque estamos si nosotros colocarmos esto en nuestro plato estamos contribuindo para el fin entonces todo que usted for comer usted mira para el plato y se pregunta esto que estoy comiendo existía a más de 50.000 años atrás según las informaciones de los parceros esta es una alimentación que nosotros podemos tener y así evitar todas las enfermedades que existen si es una alimentación medicinal cuanto más biológica cuanto más orgánica cuanto más natural mejor claro nunca colocar azúcares en nuestro en nuestras refecciones tenemos que también tomar mucho cuidado con sucos consumos de frutas sin conocimiento porque la oxidación de nuestro organismo se da por los altos niveles de índice glicémico de glicose de azúcar en nuestro sangue cuanto más picos glicémicos nuestro organismo tener más enfermos nosotros vamos ficar nosotros vamos tener más complicaciones entonces cuanto menos azúcares mejor pero hoy 90% de nuestra alimentación se transforma en azúcar en nuestro organismo por eso es muy importante el equilibrio una buena fuente de proteína animal selvaje preferencialmente una buena fuente de fibras de folhas y una buena fuente de carbohidratos de bajo índice glicémico que es brócolis colbe flor aspargos berinjela berinjela yo no sé como se habla berinjena si cenorilla en fin existe una tabela que yo puedo que yo tengo en el sitio de los alimentos que son extremamente positivos para nosotros es muy importante porque yo hago esta alimentación que yo llamo de alimentación primitiva a muy tiempo después que yo comencé a hacer esta alimentación yo no tengo más los picos emocionales yo estoy mi médica está acompañando todos mis exames mi cuerpo está como de un joven de 13 14 años está cada vez más entonces existe otro tabú muy importante que nosotros necesitamos quebrar que nosotros necesitamos cambiar que es que la gordura la grasa hace mal para el organismo y esto no es verdad nosotros podemos nosotros debemos nos alimentar sí de gordura de grasas buenas de grasas de las proteínas animales de aceite de olivas de buenas procedencias de grasas de óleos buenos nunca de vegetales siempre de frutas sí entonces óleo de coco óleo de castañas está está muy bueno para nosotros para las personas que son vegetarianas pueden hacer esta fuente de gorduras boas de grasas boas en varios tipos de óleo óleos de castanhas sí está bueno para comer con las saladas para comer con los vegetales está muy perfecto ok la alimentación es esto perfecto te pediría lo posible que respondas un poco más rápido evidentemente cada uno de estos temas nos podría dar para toda una conferencia pero hay bastantes preguntas y me gustaría poder darles una breve respuesta al menos a cada uno de ellos durante tu explicación mencionabas la palabra parceiros y no nos quedaba muy claro a qué te referías con parceiros compañeros socios si parceros es una una forma de explicar que son nuestros amigos si entonces nosotros llamamos parceros de las personas que están siempre en evolución con nuestro si yo tengo muchos parceros en mi vida si entonces parceros es una forma de hablar que son estos amigos extraterrestres nos ayudando por eso nosotros llamamos de parceros muy muy bien más más o menos con lo que habéis explicado se entendía pero creo que es importante aclararlo un poco más pues tenemos una pregunta de antoni desde croacia dice todos podemos contactar con estos compañeros o tenemos que esperar a ser elegidos podemos contactar con cualquier raza si todos nosotros podemos contactar con con los compañeros desde que nosotros hacemos el treinamiento y desarrollamos estas estas tres bases espiritual fisiológica y energética si desde que nosotros tengamos la evolución de nuestro cuerpo y de nuestra mente nosotros podemos en cualquier momento tener una interacción y un contacto con ellos apenas el treinamiento y la conocencia para esto está bien con tentativas cada un de nosotros cada un de ustedes que están mirando la conferencia pueden comenzar pueden iniciar hoy mañana no importa cada un puede iniciar en los campos que que usted tienen acceso a iniciar la interacción la primera interacción visual visual con ellos pues carla está en alemania y pregunta qué raza es la que más está en contacto con la tierra sí son o que nosotros llamamos de la queens la queens esta raza está siempre a casi que el tiempo todo en integración con muchas personas contactadas en la tierra entonces son seres muy parecidos con nosotros que son un poco más altos dos metros y diez dos metros y quince ellos son bien fuertes bien armónicos fisiológicamente si no son fisicotoristas ok son bien más bien fuertes y la diferencia es la pupila de los ojos que es más la vertical y las uñas de los dedos son completamente brancas no estoy hablando de los seres reptilianos los seres reptilianos son los seres que hacen parte del grupo de los anonais ok estoy hablando de los seres que nosotros conocemos como la quince muy bien pues maría está en estados unidos y dice ¿cómo puedo ayudar a un hijo adicto a salir de esta triste frecuencia yo no comprendí Eva si tiene maría tiene un hijo adicto y dice que ¿cómo le puede ayudar a salir de esa triste frecuencia me imagino que será adicto pues normalmente es a las drogas ah sí claro no lo hice expresamente pero entiendo que se refiere a ese tipo de adicción sí puede hacer de tres formas rápidas sí primeramente ella puede colocar hacer ese mismo ejemplo que yo dé en la agua siempre que for ofrecer ofrecer una agua para el hijo colocar la frecuencia de alegría de prosperidad entonces ¿qué se puede hacer? puede colocar las garrafas las botellas de agua en un determinado sitio colocar una música de de Vivaldi si el compositor Vivaldi poner una música Vivaldi Vivaldi si y colocar pensamientos positivos y yo quiero que estas moléculas de esta agua potencialice la frecuencia de la felicidad y se coloca las manos en estas garrafas por no máximo tres minutos pensando mentalizando momentos felices ¿ok? y esta agua puede dar para tu hijo beber y también puede hacer durante el sueño de tu hijo colocar poner en tu cuarto músicas también de Vivaldi que tiene la frecuencia de la naturaleza y hacer una programación positiva para ello en cuanto ello está dormindo ¿sí? hablar cosas positivas momentos de conquistas hablar sobre cosas que él se siente feliz está bien puede hacer de estas maneras ¿consideras que habría que pedirle permiso? sí principalmente para cambiar una frecuencia negativa para positiva es fundamental la conciencia de todos los envolvidos entonces hablar con ello la mudanza será mucho más fuerte y mucho más rápida muy bien pues janet olvera desde méxico dice alguna vez tuve contacto con seres de otra dimensión quisiera saber si estos seres pueden venir por mí ya que últimamente me siento o bien estoy más convencida que no soy del planeta tierra si con certeza maría usted puede si usted si usted siente que no es de aquí con certeza usted faz parte de este grupo que yo también faço de seres que vieram para este planeta para ayudar la confusión que estaba teniendo entonces es fundamental que usted inicie la procura que inicie la investigación la tentativa el treinamiento para conseguir la comunicación las interacciones con seres de otras dimensiones con los parceros de las 49 razas para que usted tenga esta necesidad esta tranquilidad así que usted comenzar a hacer salidas en campo para la naturaleza con objetivo de contatarlos usted ya se sentirá completamente mejor pues otra pregunta en este caso de Bolivia es de Vincent dice existen dos razas que están muy presentes y visibles en cuanto a la ayuda a la humanidad que son los sasani y los yayel siendo el último la primera raza a tener un contacto más público o abierto entre 2026 y 2033 y aparentemente estas razas no están en la lista de las 49 razas que se han unido a apoyar a la humanidad conocidas a través del proyecto portal porque no participan en conjunto cuál puede ser la razón de actuar con un programa y tal vez agenda diferente yo creo que estas estas razas sí están dentro de las 49 razas pero nosotros en proyecto portal conocíamos con otros nombres son como los mestres ascensionados ellos se mostram para los contactados con nombres diferentes sí entonces con certeza estas raças que usted conoce están dentro de las 49 razas pero para nosotros están con otros nombres y nosotros juntos podemos descubrir cuáles son por las características fisiológicas por las características de las tecnologías que ellos usan sí muy bien pues una pregunta desde chile mónica isabel dice hola alan sabes he ido aprendiendo mucho últimamente y estoy casi convencida de lo que dices que soy creadora de mi realidad pero mi realidad está muy mal sobre todo en salud física quiero cambiarla sé que puedo pero no sé cómo me ayudas por favor que hago gracias de corazón es muy importante para cambiar la frecuencia de negativo para positivo es fundamental la desconstrucción de sus creencias este es el primero paso para que todo en tu vida en tu vida se cambia de negativo para positivo entonces es muy importante que usted escriba o que todas las creencias que usted tiene por ejemplo yo no puedo mirar el número nueve que siempre acontece algo mal conmigo o yo no estoy aquí para ser feliz o mi pasado influencia muy en en mis emociones nunca esto se va a mudar es fundamental que usted amiga desconstrua todo que usted construyó de significados si existe muchas existe un programa que yo fiz en en mi sitio que se explica muy bien eso nosotros debemos resignificar para eso debemos desconstruir nuestras creencias todo que nosotros acreditamos nosotros colocamos como no esto no es real después nosotros miramos para dentro en alto conocimiento y nosotros comenzamos a mirar el fluxo solamente de las cosas positivas y focar direcionar nuestra nuestra visión nuestro recibimiento energético para las cosas positivas nunca más nosotros podemos alimentar las ocasiones negativas siempre existirá cosas que nosotros queremos mejorar nuestra tercera dimensión más nosotros no podemos alimentarlas nosotros necesitamos en este momento que usted está viviendo usted necesita desconstruir tus significados todos para iniciar una nueva construcción hemos hemos colocado en el chat el enlace a tu página web igual que lo hicimos al principio cuando lo mencionaste si lo estáis viendo en el en el vídeo en youtube pues podéis ver este enlace en la descripción del vídeo para encontrar más información sobre Alan y todo esto que comenta en su página web igualmente cuando hablabas con el pensamiento positivo pues también nos invitamos a entrar en mindaliaradio.com y escuchar mindaliaradio que aparte de que lleva debajo de la música hay unas vibraciones en este momento están sonando mantras tibetanos pues también tiene pensamientos positivos y bueno seguro que os puede ayudar podéis escucharlo a través de internet y también con la aplicación móvil bien pues otra pregunta de Jonathan está en España y dice cuando somos conscientes de la realidad y comprendemos que debemos trascender todo lo que la vida nos refleja ¿creamos un escudo ante las ondas electromagnéticas que nos atacan a diario? Sí la pregunta es sobre el escudo yo no comprendí perdón sí lo que quiere preguntar es que si al ser conscientes de la realidad que si creamos un escudo o sea una protección para las ondas electromagnéticas que nos atacan sí siempre que nosotros estamos más conscientes de la realidad que nosotros estamos nosotros creamos y vibramos nuestras células en una forma más acelerada o sea siempre que nosotros vamos en busca de la verdad nosotros estamos saliendo de la frecuencia baja de la frecuencia electromagnética negativa estamos indo por una frecuencia superior entonces solamente sutilmente la conciencia de que nosotros podemos tener debemos tener otra realidad esto por sí solo ya cambia nuestra frecuencia vibracional e inicia una protección más fuerte sí siguiente pregunta en este caso es desde madrid alicia dice cuál es la información más importante más transformadora que ha recibido yo yo recibí muchas informaciones transformadoras y bien impactantes más creo que la información más fuerte para mí fue cuando yo o vi de los compañeros que nuestros líderes positivos como Jajus Buda y todos los otros eran personas simples eran personas que se alimentaban de forma más simples eran personas conectadas con la naturaleza eran personas conectadas con las otras personas sí porque anteriormente para mí muchos años atrás yo tenía un pensamiento que Jesús y los otros líderes positivos que vieran nos ayudar a evoluir eran personas extremamente especiales extremamente divinas extremamente únicas que tenían poderes sobrenaturales que eram super humanos y que yo pensaba que estas personas habían sido activadas directamente por Dios pero la información que yo tive fue que no que ellas despertaron que se conectaron con las personas y que ellas entrenaron y desarrollaron tus propias habilidades y esto todo es muy simple de acontecer esto me impactó mucho más que saber que la tierra no es redonda que saber que los iluminates toman conta de todo que conversar con un iluminate hablar con un iluminate físicamente yo con ello esta fue la información más impactante pero teve muchas otras como la construcción del universo que es muy bonita en otra oportunidad yo puedo hablar más sobre esto también sobre lo que es el sol y lo que es la luna y a cuánto cuánto cuál es la verdadera distancia que ellos están del planeta tierra que el universo también es una holografía muchas informaciones fuertes muy bien pero has elegido quizá la más sencilla perdón que has elegido para contarnos quizá la más sencilla que a veces es lo más transformador lo más sencillo me escuchas lo más sencilla si lo que has comentado de los maestros que es la que dices que son gente sencilla simple que no se me refiero que el otro es como más la distancia entre planetas en fin cosas como más pero lo otro es más más cercano yo creo que realmente sí que es una información muy importante sí con certeza pues otra pregunta de ceci está en holanda dice mi hijo adulto me destruye mis cosas en casa cuando se enoja mi coche lo choca cada vez hablo con él desde el corazón y parece que entiende dos semanas más tarde sigue igual que hago si cada vez le hablo desde el corazón y se aprovecha de mí a veces parece que es posesionado abrazos si esto está aconteciendo con muchas personas energías electromagnéticas de esas frecuencias electromagnéticas negativas que influencian las mientes que están desconectadas entonces no 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 pare de hablar con tu corazón pero usted necesita también se aproximar de la misma frecuencia celebrar de la misma frecuencia que ello está entonces usted puede acelerar un poco más tu manera de hablar yo creo ok mismo siendo con el corazón usted puede hablar más fuerte con una vibración sonora tuya más impactante si para ello sentir más a tu vibración sonora porque nuestra vibración sonora nuestra voz si nosotros aprendemos a identificar el timbre exacto para nuestra prosperidad todo que nosotros hablamos transforma si principalmente las personas que no están mucho conscientes si porque por eso existen muchas influencias mentales a través de la vibración sonora entonces mi opinión es que no deje de hablar con el corazón pero se hable más fuerte y también usted puede hacer la misma cosa que la otra amiga habló y preguntó que es trabajar con la frecuencia de agua colocando tu frecuencia en el copo y etc susana desde suiza dice cuál es nuestro punto de origen del que has hablado el punto al que debemos regresar somos conciencia y ya está somos una mente gigante me gustaría entenderlo gracias cada uno de nosotros tenemos un punto de origen diferente nuestro punto de origen que yo puedo identificar en cada uno a través de algunos símbolos que tiene en esta región del cuerpo cada persona despierta cada persona con la sentida divina tiene un punto de origen diferente este punto de origen es la indicación del primero planeta de tercera dimensión que usted encarnó para hacer tu misión ok entonces vamos la usted fue criada por el sol central por el dios que nosotros conocemos como una partícula energética después que usted fue criada usted se dividió en dos partículas la negativa y la positiva hombre mujer ok la dualidad después de esta división las almas gemelas ok esta es las almas gemelas después de esta división cada alma individualmente fue para tu compromiso neste universo entonces usted puede ter ido para Sirius tu alma gemela puede ter ido para Orion usted puede ter ido para Antares yo consigo identificar tu punto de origen a través de estos símbolos que nosotros tenemos en este punto del corpo ok y así podemos saber cuál es nuestro punto de origen y si nosotros todos somos un pequeño pedazo de una grande unificación una grande energía única pero nosotros funcionamos como las células si si usted mirar para el universo y comprender que el universo es un cuerpo y usted es una célula del universo usted es responsable por hacer este universo ser mejor o peor o bueno o ruim porque usted es una célula consciente que hace parte de un todo de un uno si entonces su su proceso evolutivo su proceso evolutivo es directamente ligado a condición fisiológica de este cuerpo que llama universo usted quiere universo funcionando entonces se una célula positiva no una célula cancerígena entonces siempre hacer cosas positivas con la frecuencia de alegría para potencializar la evolución perfecto pues vamos con las últimas preguntas tenemos concretamente dos de momento y Martina desde Perú dice Alan ¿qué sabes de los crop circles o círculos de las cosechas quién los hace y para qué si perfecto los crop circles son muchas veces sinais que este grupo de extraterrestres que no hacen parte de las 49 razas envían para los gobernantes para los iluminantes para los líderes que controlan a población son señales de acontecimientos naturales o creados por las ondas electromagnéticas harp entonces es una comunicación entre los anunates y nuestros gobernantes del gobierno oculto entonces después que nosotros podemos quedar las fotos de los crop circles es importante para nosotros traducirmos esto y saber cuáles son las comunicaciones que ellos están teniendo pero existe una excepción que es los crop circles de piedras en alto relevo estos crop circles ellos están en puntos energéticos del planeta que no fueron explorados ainda como la Amazónia como una región de la Índia llamada de ramp existen muchos crop circles que son de pedra alto relevo que son de las 49 razas para sinalizar los puntos mejores de la malla magnética del planeta para la comunicación con ellos ¿te refieres por ejemplo crop circles tipo stoneheads con piedras porque realmente los crop circles son plantas dobladas o sea te referías a círculos en realidad ¿no? No estoy me refiriendo a crop circles que son como en las plantaciones pero ellos son sinales en piedras son los los sinales muy parecidos con estos de las plantas pero en piedras en alto relevo existe algunas fotos que se pueden procurar en la internet de crop circles en la amazonia si las personas pueden atender que son en alto relevo son artefatos para nuestro conocimiento son hechos en piedra pero es una tecnología que los compañeros utilizan para controlar las piedras ¿sabes? si vale si me refería porque la palabra crop se refiere a doblado las plantas por eso era la matización bien pues si pues leo vigildo desde república dominicana dice ¿cómo es el electromagnetismo negativo al que haces referencia? ¿cómo es la frecuencia electromagnética? el electromagnetismo negativo si el electromagnetismo negativo es una frecuencia de onda que se propaga en el universo y aquí en este planeta la frecuencia negativa es cuando oscila mucho si si usted tiene un aparejo que puede medir las frecuencias sonoras por ejemplo usted va a ver que las frecuencias de las músicas que son hechas en 440 hertz 440 hertz son muy oscilantes si estas son las ondas negativas son las ondas electromagnéticas negativas son ondas con frecuencia muy oscilantes que desequilibra nuestras células pues vamos con la última pregunta es desde mónica isabel desde chile dice entonces el alma gemela si existe en algún momento esas almas deben reunirse no necesariamente esa unión debe ser amorosa entre hombre y mujer o sí otra conferencia podemos darle todo esto claro claro se da una conferencia apenas de alma gemelas las almas gemelas si deben encontrar nuevamente existe una forma de nosotros sabermos si nuestra alma gemela está encarnada ahora o no está en este planeta o no pero nosotros debemos sí nos encontrar lo que pasa es que cuando nosotros encontramos nuestra alma gemela la energía que es formada es la energía pura de la creación entonces todo que acontece en nuestra vida da cierto está ok cuando nosotros estamos con nuestra alma gemela entonces esto está bien también para relaciones amorosas porque existe el complemento divino de un para otro pero no es obligatorio las almas gemelas son partículas esenciales la misma matriz que fueron criadas para desarrollar para prosperar juntas si tiene una relación amorosa está muy bien también perfecto pues vamos a colocarles también en el chat un vídeo que tú recomendabas que querías que se viera lo que pasa que son diez minutos y vamos a colocarlo en el chat para aquellas personas que cuando acaben la conferencia pues lo quieran ver ahí lo tenéis también no recuerdo la página web de Alan y bueno con esta pregunta hemos finalizado te agradecemos sinceramente Alan esta interesantísima conferencia que has compartido con nosotros y a todos vosotros por haber participado en ella con vuestras preguntas y asistencia ha sido cientos de personas las que han participado en esta conferencia desde muchos países como habéis visto también Costa Rica Brasil Francia Portugal Chile Alemania y otros tantos y recordaros que podéis colaborar con mindalia.com suscribiéndose al canal de youtube también compartiendo la información de mindalia.com en redes sociales o si queréis haciendo alguna donación veréis que encima del chat os ha aparecido una imagen invitándose a hacerlo si así lo deseáis si os apetece podéis hacerlo también entrando en mindalia televisión en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación para las próximas semanas y apuntaros a cualquiera de ellas a todas si os apetece y también podéis ver todos los vídeos disponibles recordaros que esta conferencia la podéis ver repertida en mindaliatelevision.com y compartirla con otras personas y así ayudar a expandir este conocimiento pues ahora quiero dejar estos últimos minutos a Adam para que se despida si quiere añadir alguna cosa más sí claro Eva estoy muy agradecido con la oportunidad de cambiar conocimiento con todos ustedes espero que las informaciones estén fervillando dentro de todas las personas que ustedes puedan pegar estas informaciones y cuestionarlas y buscar las más investigaciones así como yo siempre hago ok yo estoy muy agradecido a Mindalia a toda la oportunidad y a todas las personas que desprendieron el tiempo en busca del conocimiento con nosotros ok muchas gracias y está bien estamos juntos y luego estaremos haciendo salidas de campo de trabajos en España perfecto pues también pueden encontrarse información en tu página web de las actividades en España sí sí pueden encontrar las activaciones las informaciones en mi página web y también en una página que yo voy colocar aquí que es de nuestro grupo en España sí perfecto mientras tanto te voy leyendo también algunos comentarios de despedida Irma dice mil gracias Alan que por intermedio de Mindalia fue posible namasté Susana García muchísimas gracias por la conferencia ha sido muy interesante María Ángeles gracias mil Mindalia y Alan Ligia desde París muchísimas gracias y Mónica dice ha sido genial muchas gracias a Alan y gracias a Mindalia por darnos esta oportunidad tan valiosa y bueno así podemos seguir leyendo voy a pasar porque tú estás escribiendo en otro así proyectoportal.es la página web sí la ponemos en el en el chat es proyectoportal.es para las actividades en España ¿verdad? verdad pues con las gracias infinitas de María pues finalizamos esta conferencia y gracias Alan nos esperamos en siguientes conferencias como bien decía como mencionaba Alan a Gibran la conferencia es mañana y también mencionaba Antonio Cerdán y la conferencia es el próximo lunes para aquellos que lo veis en diferido pues es posible que ya se haya llevado a cabo estas conferencias las podréis ver en mindaliatelevisión punto com así que como todo queda grabado pues en directo en diferido y la información sigue ahí pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en siguientes conferencias hasta pronto hasta pronto chao chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.